Toma que toma que toma Toma que 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 toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, ta Y yo tengo un novio Yo tengo un novio, yo tengo un novio que me lleva a la bahía Que me dice, mía, mía, que me dice, qué calor, qué calor, qué calor tengo Qué ropa soy y qué tipo tengo no 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 y como y y y Toma, que 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!